Hola chicas, bienvenidas a mi canal Yola Postre sin mas. Chicas, hoy vamos a hacer unos camarones a la mexicana, ok. Miren chicas, yo compre dos bolsitas de estos camarones, dos bolsitas, son de 12 onzas, miren. Ok, yo voy a usar dos, que son camarones que nomas tienen la colita y ya estan limpios. Miren, son estos, que tienen como la colita pero ya estan abiertos de aqui, miren, ya estan limpios. Miren, son chiquitos. Ok, les empiezo a listar los ingredientes que vamos a llevar. Miren, cilantro, tres jitomates, chiles verdes al gusto, chipotle, la mitad de una cebolla, mantequilla, tres ajos, tres ajitos. Le vamos a poner cayenne, de este. Le vamos a poner limon pepper, de este. Le vamos a poner poquito de este, cajun sazonic, poquito. Pepper, aqui esta pimienta negra. Y del goya, poquito tambien, una cucharadita de cada uno. Y, asi que estos son los ingredientes que vamos a llevar para hacer unos ricos camarones. Vamos a hacer como si fuéramos a hacer un pico de gallo. Asi de facil, miren. Voy a partir mi jitomate y lo voy a echar aqui en esta maquinita. Asi. Como si yo fuera a hacer un pico de gallo, asi lo hago yo. Miren, una maquinita de esta tiene unas, hay eléctricas, pero la mia pues no, no es eléctrica. Es asi. Nomas le voy a echar un chile de este. Ahorita, ahi cuando lo revolvamos. Miren. Cebolla, ahi. Y de este, nomas voy a ocupar poquito. No, no voy a ocupar mucho tote, ok. Le vamos a cortar los rabitos. Y asi, miren. El cilantro aqui adentro tambien. Y es todo muchachas. Y mi ajo si lo voy a picar, porque se lo voy a echar alla a mi cacerola para dorar. Todo a sofreir mi pico de gallo. Y en otra cacerola vamos a dorar nuestros, vamos a dorar nuestros camarones, ok. Asi que vamos a partir nuestro ajo como en laminitas, asi delgaditas. Miren. Y aqui esta listo mi ajo, ok. Ocupé dos ajos. Entonces quitamos eso para allá. Y el chile chipotle, ahorita lo vamos a ocupar. Y en esta maquinita lo ponen asi. Y le dan vuelta. Miren chicas, aqui estoy picando mi pico de gallo para hacer mis camarones a la mexicana. Miren. Ya esta listo chicas, miren. Para no estar, vamos. No estar batallando. Miren. Ahi esta, miren. Mi pico de gallo. Esta delicioso, huele bien bonito. Asi que nos vamos a la estufa con este y con nuestro ajito. Este lado, porque es la que tengo mas. Ya mi aceite ya esta caliente y le voy a echar el ajo. Y vamos a sofreir nuestro ajo, ok. Que quede bien, no quemado. Ok. No quemado. Que quede como doradito, ok. Miren. Y le voy a echar una cucharadita de mantequilla. Asi miren. Y aca ya esta mi ajo listo chicas. Ahora le voy a echar mi pico de gallo. El pico de gallo, vamonos. Miren chicas, asi. Le vamos a echar todo aca adentro. Mmm muchachas. Esto huele pero delicioso chicas. Delicioso. Y aqui vamos a echar nuestros camarones. Aqui miren chicas. Que se sofrean poquitito nomas, ok. Ahi lo vamos a dejar. Y aca tenemos nuestro pico de gallo, ok chicas. Y vamos a empezar a echarle pepe. Le voy a echar pimienta. Como media cucharadita de cada uno. Déjenme agarro una de mi enidora. Miren chicas. Le vamos a echar. De este. Una cucharada. Vamonos. Ahi esta. Una cucharada de cajón sazones. Yo a mi me gusta echarle de este. Le vamos a echar una cucharadita de este. Que es como chile en polvo, miren. Una cucharadita. Vamonos. Una de pimienta con limon. Una cucharadita. Ahi esta. Y poquito de este. Que es para camarones y pescado tambien. Ya esta listo chicas. Y entonces ahora si. Vamos a dejar que esto se sofría muy bien. Que suelte sus juguitos. No hombre chicas. Esto huele delicioso. Y ya mis camarones ya. Ya agarraron su mantequilla. Su ajito. Y ya estan. Miren. Ya les voy a apagar. Los camarones ya los apague. Porque no los quiero tan. Cocidos. Cuando ya este sofrito mi. Aca mi pico de gallo. Le voy a echar los camarones. Ok. Nomas que necesito que se. Se fría bien esto. Ok. Miren. Asi va. Ok chicas. Voy a pasar la. Dejenme. Paso esto para aca. Y esta la voy a pasar para aca. Para que me agarre mas cerquita. Aca. Ok chicas. Miren. Les voy a enseñar. Asi va. Nuestro sofrito. De nuestros camarones. Miren. Ok. Ahi esta. Ahora le voy a echar. Una cucharadita. Porque ya le pique un chile verde. Y le voy a echar. Y le voy a echar. Nomas el juguito. Del chile. Asi miren. Y miren. Vamonos. El puro chilito. No le echen el chile. Ahi el chilo. No. Nomas el puro chilito. Ok. Y aqui le voy a echar. La aguita. Que sacaron los camarones. Ahorita que se cocieron. Y le vamos a poner. Un cuarto de agua. Para que hierva. Miren. Un cuarto de agua. Para que hierva. Y se haga la salsita. Muy bien. Ok. 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 Y vamos a dejar que hierva. Nuestra salsita. Y le vamos a poner. Poquita sal. Poquita sal chicas. No hombre chicas. Esto huele delicioso. Esta. Super rico. Super rico chicas. Miren chicas. Asi va. Nuestra salsa. La mexicana. Miren. Esta. No hombre chicas. Delicioso. Deliciosa. Huele bien bonito. Ok muchachas. Ya esta lista. Aqui es donde le vamos a echar. Nuestros camarones. Miren. Y. Como ya nuestros camarones. Ya los puse ahi a freir poquito. Ya estan listos. Miren. Asi quedan. Ok. Asi que ya estan chicas. Y le vamos a apagar. Ok. Ya le apague a la estufa. Ya nomas se van a coser con el vaporcito. Camarones. A mi estilo. A la mexicana. Como yo los hago. Ok. Miren. Quedo este guisado. Delicioso. Asi que vamonos a la presentacion muchachas. Para ver. Como quedan. Chicas. Y asi quedaron. Nuestros camarones. A la mexicana. Espero que se animen a hacerlo. Para ahora. Semana Santa. Chicas. Que no se come carne. Podemos comer camarones. Pescado. Papas. De todo. Verdad. Miren. Ahi esta. Con su arroz blanco. Y los camarones. Bien deliciosos. Chicas. Estan deliciosos. Bien sabrosos. Estos camarones. Asi que espero que se animen a hacer la receta muchachas. Y nos vemos para el proximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video.